Buenas gente, para los más habituales ya sabréis que llevo un tiempecillo con el cuello hecho un poquito fosfatina, pero gracias a tener este cojíncito en la silla y poder estar bien apoyado mientras grabo los vídeos estáis teniendo los vídeos de recap y estas cositas que yo pensaba que no ibas a poder tener. Y es por este motivo por haber tenido el cuello hecho fosfatina que he tenido un poquito más de tiempo y que me ha dado por verme la serie Richard. ¿Por qué? Me diréis, si tiene ya un tiempecito la primera temporada. Pues porque me escuché el podcast de la órbita de Endor en el que hablaban de ella y me dije, hostia, esto puede molar y me puse a verla. Son ocho capitulitos, he visto de momento solo la primera temporada, son temporadas autoconclusivas y en ambos casos, tanto la primera como la segunda, adaptan libros ya publicados de una saga, pues con un montón de libros titulada, pues eso las hagas Jack Richard. Esta primera temporada adapta Killing Floor, se estrenó en febrero de 2022, al año siguiente se estrenó la segunda y supuestamente con un añito más se debería estrenar la tercera. Pero hoy vamos a hablar de la segunda temporada, temporada de única y exclusivamente ocho capitulitos que tenéis disponible y bastante golosona en Amazon Prime. La verdad es que tiene un catálogo de cositas que está bastante bien y que es una serie de acción, pero con un puntito de investigación, de drama, rollo thriller, detectives, o sea, es una mezcla bastante, bastante chula y bastante, bastante potente. La premisa en esta temporada y entiendo que en las siguientes también nos hará seguir a Jack Richard. Este buen señor es Batman, ¿vale? Que nos entendamos. Este señor es, tiene la fuerza de tres hombres, ha sido detective militar, ha sido una auténtica bestia parda en campo de batalla y ahora mismo se dedica a viajar por Estados Unidos a donde le lleve el destino y en este caso le lleva al pueblecito de Margrave en Georgia, lugar en el que está buscando a su hermano al que pues le posan cosas feas nada más empezar el primer episodio. Así, desde este momento intentará descubrir qué le ha pasado a su hermano, por qué su hermano estaba en este pueblecito de mierda de Margrave y se verá envuelto en una trama pues que, que bueno, tendremos que ir desgranando a lo largo de los capítulos, pero que está aquí metido todo el mundo, desde la policía local, el alcalde, el tipo que viene desde fuera y que le da dinero al pueblo y trae industria y tal. Todo esto lo tendremos metido en una trama generalmente policíaca, de estas de investigar, de seguir pistas de un lado al otro, pero con la particularidad de que el protagonista, ya os he dicho un poco, que es Batman. O sea, es un armario empodrado, el señor mide, no sé si, prácticamente dos metros, una montaña de músculos que podría haber hecho casi, casi, casi de Conan en esta temporada y por lo que he visto de la segunda, pues sí, podría hacer el remake de Conan sin problemas, pero que es un tipo listo de cojones. Este señor te mira y tiene un puntito Sherlock Holmiano, de ahí lo que os decía de Batman, porque si tiene la parte física y tiene la parte mental, pues tenemos un protagonista que es para verlo. Y así, poquito a poquito, siguiéndole a él, siguiendo además que su forma de ser es un poquito burra, él cuando va a interrogar a alguien o cuando alguien le ataca, él mata primero y ya le pregunta después al cadáver si eso, ¿vale? Porque él es así. Así que tenemos la mezcla esta, tenemos la mezcla entre investigación, la mezcla entre acción, con un punto casi os diría de gore, una acción muy seca, una acción muy burra, con sangre, con un protagonista que no se está para hostias y con unos malos que tampoco. O sea, aquí si te vienen a tocar los cojones, no es para darte gustirrin, es para arrancártelos y hacértelos tragar, ¿vale? Es un poquito este el tono de la serie. Mola mucho porque a lo largo de estos ocho capítulos tenemos esta trama concentrada, tenemos este desarrollo ya no solo de personaje principal al que iremos conociendo poquito a poquito, mediante algunos flashbacks, mediante sus gestos, mediante sus miradas, sino que desarrollará un poquito de ecosistema a su alrededor, desde la policía del pueblo, el inspector, que se viene de Boston, de los que iremos conociendo poquito a poquito más cositas, a la par que la trama se va desenredando y la vamos conociendo hasta el punto que él todo explotará en un capítulo final, pues con bastante fuego artificial, que me ha recordado una peli de acción de los 90 y bastante guay, la verdad es que bastante, bastante guay. También debo decir que la serie tampoco es que me haya volado a la cabeza, o sea, yo entiendo que la serie es una buena serie de acción, una buena serie thriller, bastante bien producida, con un presupuesto no excesivamente alto, o sea, aquí lo que tenemos son escenarios pequeños, bastante acotados, salvo algún momento de acción, especialmente al final, pues son dos, tres personas, acción rápida, acción sec, acción rodada de forma bastante, bastante realista, con personajes, pues que te aguantan bastante bien los planos, con mucha conversación, con mucha investigación, con mucho desarrollo de personajes, o sea, aquí no esperéis la jungla de cristal, vale, o sea, aquí hay más de serie de detectives, hay un punto más, iba a decir de true detective, pero no, tampoco es eso, hay un punto más de detectives, de thriller, que de acción, vale, o sea, eso lo tenéis que tener por delante. Luego, el personaje es tremendamente carismático, mucho, y los actores que envuelven a este personaje, el resto de actores de la serie, están estupendamente bien, pero a mí, el actor principal, el que hace de Richard, este tal Alan Ritson, Ritson, hostia, no se lo diría la cara, porque igual me la revienta apretando fuerte, pero me parece que ajustea un poquito, ayuda mucho al personaje, que sea un personaje mole, que la gente lo toma por tonto, por lo grande que es, que expresa más por lo contenido que está, por las situaciones, por los silencios, que por las cosas que acaba diciendo, y eso al personaje y al actor, la verdad es que le ayudan bastante. Tengo curiosidad por ver a este actor en otros registros, si no recuerdo mal, salía de malo en... ah, ya lo diré, no sé si es en los juegos del hambre, lo voy a mirar, sé que era el Aquaman de Smallville, es un señor que ha tenido cierta carrera, a ver, las tortugas ni hijas salió, según esto. Sí, en Catching Fire, en la primera salía, o sea, tiene una serie de papeles, siempre de señor grande, de señor fuerte, primero adolescente, ahora ya tiene cierta edad, pero me falta verlo en un registro que necesita un punto más dramático, sí que se le nota que tiene la vena socarrona, pero no me es un John Cena, ¿vale? A mí John Cena me hace bastante más gracia como actor, y mira que tiene cojones la cosa, que este señor. Digamos que tiene la capacidad actoral de la roca, o sea, iría un poquito la cosita por allí, teniendo en esta primera temporada menos músculo, pero supliéndolo con una presencia y un carisma que funciona, la verdad que funciona bastante bien el personaje. No estoy diciendo que el personaje sea malo, que el actor sea malo, no, sino que los que le rodean sí que me parecen actores destacables, pero él se me queda un puntito, un puntito nada más por detrás, pese a dar el papel y a ser tremendamente carismático en pantalla. Dios me libre de decir lo contrario, lo dicho no vaya a ser que este señor me coja con un bíceps y me apriete, porque madre del amor hermoso, hacen bromas incluso al respecto de lo fuerte que está, está más fuerte que el vinagre, es algo escandaloso. En fin, aquí Richard, serie que tenéis disponible, repito, en Amazon Prime, si pagáis Amazon la tenéis disponible, con dos temporadas ya, yo creo que es una serie tremendamente disfrutona, no viene a cambiaros la vida, no viene a ser la siguiente Juego de Tronos, no, no todas las series tienen que ser esto, pero sí que es una serie que creo que a poco que la segunda temporada, pues de un pasito adelante, que la segunda temporada nos dé otra trama, nos dé, puede ir creciendo temporada a temporada, el actor puede hacerse grande, nunca mejor dicho, con este papel y pues es una serie la verdad a tener en cuenta a futuro. A mí la primera temporada me ha gustado bastante y yo os recomendaría que por lo menos le dierais un tiento, con que os veáis el primer capítulo y ya sabéis por dónde van a ir los tiros, porque no vais a llevar ninguna sorpresa posteriori, ¿vale? Y esto sería Richard, TV Series, bastante guay, la verdad es que bastante, bastante guay. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuánto va a ser, pero va a ser prontito, así que hasta pronto, ¡Adiós!